Si tus caricias deben ser mías, ser de nadie más. Y me llamo por tu soltura, ya no vuelvas. De toda manera, es la meta de mi peñón. Si eres en mi bien, vivir mi vida como en quien yo quiera. Te bártame fuerza, ya estoy viviendo y no sé por irlo a buscar. Y agarraste por tu puerta la barra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!